¡Vamos! ¡Vamos! Último, Barre Mágico. ¡Vamos! ¡Aparece el torredor! El Ure, Juan Padro, el Drago, el Chaparro, el 274. Ahí pasa el 277, Andrés ha visto a Bogotá, y un hijo para el caudillo en la recta, pero que la manda al menos 66, en la 67, respecto a los 11 años viene el campeón nacional, a este es Luis Gutiérrez, que debe ejecutir.